Hola que tal amigos de Top Aventure, en este video te voy a mostrar las plenias públicas de Cancún que puedes visitar te voy a enseñar como llegar, que transporte tomar y donde tomarlo así que quédate en este video para que puedas conocerlas para referencia a este video tomaremos como punto de partida el ADO desde el ADO puedes tomar la ruta 1 que es la que te lleva a la zona hotelera siguiendo la ruta de este autobús podrás llegar a Playa Marlín a 1.4 kilómetros estará Playa San Miguelito y a 5.5 kilómetros te encontrarás con Playa Delfines la primer playa a la que vamos a llegar es a Playa Marlín que se encuentra pasando Plaza la Isla y justo a un lado de la entrada de Plaza Cupulcán una vez que cruzas la calle entrarás por este pasillo hasta encontrar este lugar esta es la entrada a Playa Marlín Playa Marlín cuenta con palapas como las playas que hemos visitado anteriormente es una playa con un color azul muy bonito muy cerca de donde te deja el autobús de Playa Marlín encontrarás un restaurante que se llama el Fish Fritanga en donde podrás comer ricos tacos, burritos o tortas de pescado, camarón y otros mariscos no te olvides de llevar bloqueador solar contigo ya que esta playa aunque tiene palapas las palapas están un poco retiradas de la playa entonces si quieres acercarte tendrás que llevar tu propia sombrilla o tu bloqueador para no quemarte la siguiente playa que vamos a visitar es Playa San Miguelito a solo 1.4 kilómetros de Playa Marlín se encuentra esta playa el autobús te dejará justo frente a la entrada el lugar donde te vas desde el autobús tendrás que cruzar la calle y encontrar esta entrada una vez que la encuentres tendrás que recorrerla y al llegar al final doblarás a la izquierda y encontrarás una pequeña entrada que te llevará justo a Playa San Miguelito en Playa San Miguelito no podrás encontrar ni palapas, ni palmeras, ni nada donde te puedas quedar en la sombra así que te recomiendo llevar una sombrilla y una toalla para que la puedas pasar mucho más a gusto la siguiente playa que vamos a visitar es Playa Delfines para llegar a Playa Delfines tendrás que tomar el mismo camión y se encuentra a 5.5 kilómetros de Playa San Miguelito bajarás justo enfrente del mirador de Playa Delfines en donde podrás ver todo el hermoso mar Caribe en esta playa podrás encontrar baños públicos, no tienen un costo pero la donación es voluntaria esta playa a diferencia de las otras tiene decenas de palapas en donde vas a poder pasar el día con tus amigos o con tu familia Playa Delfines es una playa de mar abierto y es la que más soleaje tiene de todas las playas de Cancún si no sabes nadar te recomiendo que uses a la vidas o que vayas con alguien que sepa nadar muy bien y por supuesto no puede faltar la foto en el famosísimo letrero de Cancún así que ya sabes cuando vengas a Cancún estas son las playas que debes visitar sí o sí si tienes alguna sugerencia por favor déjala en los comentarios si hay alguna playa más que tú conozcas también para que los demás puedan conocerlas y nos vemos en el próximo Top Adventure